Paz, buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo va? Bien, un gustazo. Acá estamos haciendo karaoke con tus canciones. ¿Está bien eso? ¿Podemos? Claro, se puede. Es para usar, usar y malgastar todo, madre. Decime si soñaste alguna vez en tu vida que ibas a ser un creador de éxitos y de canciones que forman parte de la historia de las personas, de la historia de un montón de gente que me imagino se enamoró, ¿dedicó estas canciones o a través de una de esas canciones cuenta su historia? No, mira, esto, cuando yo empecé hace muchos años, como dijiste recién, en la prehistoria, cuando comencé, claro, la tierra estaba caliente. Y claro, me di cuenta que tenía muchas cosas para decir y yo ya venía de un trío que era... Trabajábamos muy bien, éramos muy queridos en Córdoba, que era el trío San Javier. Claro. Y yo venía de ahí con el trío, empecé a escribir canciones con mi inolvidable amigo Pedrito Fabini. Paz, el himno de Jesús María, Enero en la piel, empieza así la estrofa, ¿es también de tu etapa en el trío San Javier? No, no es mi etapa en el trío, yo ya me había ido, estaba Carlitos Bazán, estaba Carlos Bazán, pero la canción esa es de Fontana y Pedrito Fabini. Bueno, has compuesto tantos clasicazos que me mandé el lance ahí. Paz, un dato, no te llamás así, digamos, es tu nombre artístico, Paz Martínez. Claro, pero no lo empezás a analizar desde el punto de vista psicológico. No, no, no. Yo tengo el apellido de mi vieja. Tengo el apellido de mi vieja. El apellido paterno que yo era más... Claro, Gurbich. Hay muchos Gurbich en Córdoba, ¿eh? Sí, sí, hay un montón, sí. Sí, sí. Bueno. Y este... Mi mamá se llamaba Fortuna Martínez Paz. Cuando me fui al trío para cantar como solista, se me ocurrió invertir los apellidos y es como un, diríamos, como un presagio, como un símbolo de buena suerte para mí. Y, Paz, y si a vos te llaman en la calle, te gritan por tu nombre original, ¿te das vuelta? ¿Te das por aludido? Sí, 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 claro, no es para tanto. Sí, pero por lo común, cuando la gente me saluda, los taxistas, los colectiveros, todo el mundo me saluda en la calle, no paso desapercibido. Siempre, por supuesto, me dicen, ¡eh, Paz! Esto es así. Claro. Si vos tuvieras que elegir alguna de las dos facetas en las que realmente has sido exitoso en las dos, como cantante o como autor, ¿con cuál te sentís más identificado o cuando las dos están unidas y vos cantás tus propias canciones? Mirá, yo me siento muy bien. Es más, no puedo parar de escribir canciones. No puedo, es una cuestión mía. Esto siempre ha sido así. Lo que sucede, cuando vos cantás, estás arriba de un escenario, en contacto con la gente, tenés una ida y vuelta con el público. Y eso te carga las baterías. Te carga las baterías y te permite seguir escribiendo. O sea, que van muy parejas las dos cosas. Y cómo te has llevado con estos últimos tiempos que la verdad nos ha cambiado a todos, la cuarentena, sobre todo a los artistas, ha cambiado tanto la relación con el público. Por un lado, porque aparecieron las redes sociales. Y ahí hay como una nueva forma de relacionarse con tu público, el que te quiere, el que te acompaña. Y por otro lado, por una pandemia que nos vino a cambiar la vida. Mirá, con respecto a las redes sociales, soy bastante activo, te digo. O sea, siempre estoy controlando Facebook, que el Facebook mío es Paz Martínez Oficial. Facebook Paz Martínez Oficial. Instagram es Paz Martínez-OK. Ahí está. Bien, fácil. O sea, ahí pasé el anuncio. Ahora vamos al otro. ¿Cómo anduve con este tema de la pandemia? Muy preocupado, muy, pero muy preocupado, porque los artistas vamos a ser los últimos en salir a trabajar. Uy, mirá, hay una foto mía con... Tengo pelo. ¿Te estás viendo? ¿Y otro color? Sí, sí. Para que vean. Muy bien, dejala. Para que vean. Pero siempre fuiste un galán. No te vengas a ser el humilde con nosotros, ¿eh? Ojo. No, y aparte... Seguís siendo un galanazo. No. Ahora, bueno, sí. Bien, esa, esa. Esa es la que va. Diríamos, un león herbívoro. Una cosa así. Llevas más de 50 años en pareja, con la misma pareja, con tu mujer. Sí, con mi mujer. Mi mujer, entre novios y casados, yo te digo 55 y te asustás. ¿Y cómo se hace? Danos la fórmula. No hay fórmula. No hay fórmula. Simplemente sucedió. Debe ser porque le cantás esas canciones de amor, a mí me parece. No, 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 nada que ver. De todas maneras, mi mujer es más Paz Martínez que yo, te aseguro. Te lo firmo. Paz, y no te... ¿No te reprocha tu mujer esas canciones en las que hablas de relaciones paralelas? No, para nada. Para nada, absolutamente. Yo escribo canciones que tienen que ver con el amor. Es una amplia paleta de colores. Ahora no pasa nada, pero cuando salí con Amor Pirata, en el año 87, 1987, cuando salí con Amor Pirata, fue un impacto tremendo. Hoy en día, no pasa nada, chicos. Bajás una aplicación al celular y listo. Y tenés un amor pirata. No se había aprobado el divorcio cuando lanzaste al mercado esa canción. Imagínate. No era legal. ¡Uf! ¡Uf! Vos sabés que, este... Bueno, hicí esa canción me dio mi primer premio internacional. La primera vez que viajé a Miami en el año 88 a recibir el premio como mejor compositor de baladas de Latinoamérica. Me ofrecieron radicar allá. Me ofrecieron radicar allá y que me quede para trabajar para otros grandes artistas. Estaba la cocina de la música en esa época en Miami. Sí, claro. El escenario ha cambiado. El escenario ha cambiado en todo el mundo. Siempre me pregunto qué hubiera pasado con mi vida. Pero recuerdo que lo charlamos con mi mujer y mi mujer me dijo, mirá, lo que te parezca el más sensato. Y yo le dije, mirá, están mis viejos que están viejitos ya. Yo soy el único que tienen como soporte para estar. No, no me quiero ir. Quiero seguir acá en Argentina. Y siempre yo le contaba a mi querida, inolvidable amiga, María Elena Wolf. Yo le decía a María Elena, María Elena, vos tenés la canción que es mi vida. Y la canción se llama Serenata para la Tierra de Uno. Porque dice, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Eso siempre ha sido mi vida. Siempre ha sido así. Qué hermoso eso que nos contás. Qué hermoso. Porque vos has tenido todas las posibilidades. Sí, claro. Sí, claro. Me ha grabado, sí. El único tema que tiene grabado Madonna en español es la letra de Mía. No es broma. Entonces, sí, por supuesto, las tuve. No me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. Vos hay que, a través de los años, por más que estemos mal, porque no estamos bien en nuestro país, por más que estemos mal, yo sigo acá. sigo en la... con la esperanza en alto que en algún momento nuestro país va a llegar a ser lo que debe ser y lo que puede ser. He viajado por todo el mundo, chicos, les puedo asegurar. Y puedo decir sin ningún lugar a dudas que el mejor país del mundo es este. Lo que pasa es que, lamentablemente, lo han mal administrado durante muchísimos años. Este es un dato de la realidad y no hago política. Paz, bueno, y sin duda, dentro de nuestro país, de los mejores compositores sos vos. ¿Cómo es el proceso de componer una canción? El principio nudo y desenlace. Porque dijiste que seguís escribiendo. Mirá, depende del autor y del compositor. Ah, a propósito, cuando recién estaba viendo que cantaban Paisaje. Sí. Y dijeron de Gilda, ¿no? Sí. No, el tema no es de Gilda, es de Franco Simón. Claro. Es una reinterpretación de Gilda, sí, pero es verdad que acá lo buscás en Google, el primero que te sale es la versión de Gilda, es verdad. Y bueno, ¿y en tu caso cómo es el proceso? Mirá, este... Yo me hago sobre lo... Es más fácil cuando tengo que escribir, por ejemplo, para una novela. Es más fácil, porque tenés el argumento. Claro. Ah, si no tengo que escribir para una novela y tengo que escribir una canción para cualquier artista que me pide, me fijo que lo que le puedo dar que no haya, que no haya grabado este artista, algo que no haya grabado, que no haya tocado esa fibra, esa cuerda. Y me pongo en la piel del artista, pero por sobre todo para escribir una canción, hago una foto primero, una imagen del momento. Una imagen. Cuando tengo la imagen de lo que quiero escribir, la revisto con palabras y música. Esa es mi técnica. Y de todos esos artistas que te han pedido que les escribas canciones, ¿en qué momento de tu carrera vos dijiste, wow, mira quién me llamó. ¿Eso te pasó en algún momento? Sí, claro. ¿Con quién? Me pasó dos veces. Dos veces, cuando todavía no estaban los archivos de compresión. No había MP3 ni nada de eso. Cuando escuché, me la hicieron escuchar por teléfono a la versión de Ulzi, de Madonna y de David Foster. De Madonna y de David Foster. Que yo escribí la versión en español, me la hicieron escuchar y dije, wow. Claro. Y después, chao, ya toqué el cielo con las manos cuando vino enolvidable Mercedes Sosa. Tucumana como yo. Qué lindo. Mercedes, artista mayúscula. Ella me pidió que le escriba una canción. A ella dije, bueno. Fue tan generosa que le escribí una canción y la grabó en su último trabajo. En Cantora 1. en dúo con Soledad Pastor Agua, Fuego, Tierra y Viento. Preciosa, preciosa canción. Tenemos un popurrí, vamos a ver con el delay cómo nos manejamos, pero tenemos un compilado hecho muy limitado de algunos de tus tremendos clásicos interpretados por otros. Porque por ahí la gente no los asocia inmediatamente con vos, automáticamente con vos. Y que pasa esto que vos decías recién, uno dice paisaje, dices Gilda, y en realidad mucha gente a veces conoce las canciones y cree que son de los intérpretes. Claro. Vos marcas, ¿no? Hay autores atrás. No se olviden del autor. Claro, ¿querés que escuchemos un poquito? No. Mirá, a ver. Este es tuyo. ¿Cómo puedes vivir sin mí Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo Que estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Hay más, ¿eh? Yo te propongo de madrugada Si estás casada Darte en mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Lo que había El petiso Al amanecer ¿Qué te pasa cuando ves y escuchas esto, papá? Mirá, nada Este Es muy fuerte para mí todo lo que me ha pasado Todo lo que me ha pasado El año pasado Por el COVID Se me fue Como él me escribía Querido amigo Hermano mío Se me fue un compañero de ruta tan grande como Armando Manzanero Teníamos una relación fantástica con Armando Esa relación que se forma Realmente entre un artista un genial compositor que ya no hay manera de que es tan grande tan enorme tan enorme que no es para nada egoísta y comparte un poco de su gloria con los que son más pequeños con los que estábamos empezando Armando Armando para mí fue muy fuerte Ha seguido grabando canciones mías Grabó canciones mías muchas canciones mías y el año pasado lo perdimos lamentablemente Tenía que verlo pero no pudimos viajar y ahí está Sí, me han pasado muchas cosas muy fuertes La verdad es que sí Mirá, vamos a como se dice vamos a levantar el ánimo con una canción que para Córdoba es muy representativa y no sé si hay mucha gente que sabe que esta canción que vamos a escuchar ahora es tuya y que incluso hubo otro que la cantó antes que no era de acá de Argentina Esta, a ver, escuchemos Esta es tuya de Rodrigo El autor sos vos Esto lo sabemos todos Esa ¿Para quién escribiste esta canción? ¿No fue para Rodrigo? No, no, para nada Esta canción estaba en un trabajo Esta canción estaba en un trabajo de balada que yo había grabado Y resulta que Rodrigo Yo lo conocí a Rodrigo desde que tenía 14 años a través de su papá Pichín Bueno Entonces recuerdo que me dijo Beto porque soy conocido por los conocidos soy Beto Beto, ¿por qué no le escribes una canción a mi hijo que es un fenómeno? Bla, bla, bla Pasó el tiempo pasaron los años y Rodrigo seguía escuchaba todo todo, todo toda una esponja que absorbía todo En una de esos discos míos estaba esta canción que se llama Con él conmigo y que la compartimos con la letra con Juanjo Novaira este aunque él no escribió la parte de y mira qué ironía la música es mía y claro, no y me gusta hablar y contar bien cómo es el tema la cocina de las canciones y un día estábamos estábamos en Mar del Plata estábamos en Mar del Plata y estaba cantando Rodrigo había más de 100.000 personas ahí tremendo habían cortado la avenida del mar ahí estaba todo cortado por la gente y me dice mi hijo Mariano me dice che Beto siempre me dice Beto che Beto eso que está cantando Rodrigo no es tuyo y yo escuché sí mira qué ironía claro pero lo había hecho como cuarteto quedó fenómeno quedó fenómeno acá te digo que la cantamos todas y ahora vamos a ir a otra que tiene una potencia no sé si hay una cantante que tenga nos pone la piel de gallina vamos a escucharla ella interpreta algo ¿no? qué potencia mamita mamá esta sí la compusiste para ella esa canción la compusimos con Víctor Lunes hace muchos años fue mi primera relación mi primer contacto con Valeria el primero de todos porque ella era una estrella y todos los compositores queríamos darle canciones era así entonces elegí un par de canciones y me fui a su a su oficina le mostré un par de canciones y resulta que yo me daba por feliz con que grabara una me grabó tres en ese disco tres grabó bueno nada este muchas canciones creo que esta canción es fundamental porque esta canción eligió Diego Maradona claro era la cábala para el mundial claro la cábala del mundial 86 la cantaban en el vestuario antes de salir a la cancha claro tal cual así que bueno este pero Valeria hay canciones que me han sorprendido no solamente fuera de mi vida un montón amame en cámara amame en cámara lenta de lo que quieras pero por ejemplo piensa en mí piensa en mí en algunas iglesias de Buenos Aires la cantan y se hace un modo vuelo y otra dimensión totalmente ahora que bárbaro el repertorio cuantas canciones tenés contadas cuantas canciones creaste en tu vida tenés un número no 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 pero son más de mil no lo tengo no lo tengo y qué manera de hacer canciones populares no 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 creo debo tener 700 y cuál es tu favorita siempre mi mensaje en la que todavía no escribí aunque sé que tengo una aunque sé que tengo una que nunca la grabé y esta conversación me hace acordar a un desayuno con Armando Manzanero estábamos desayunando con Armando y Armando charlamos y me contestaba algunas cosas que yo decía cantándome pedacitos de canciones mías qué hermoso pero ¿sabés por qué? porque le gustaba le gustaba y además porque su mujer era fanática de Paz Martínez entonces me decía mi mujer cocina con tus canciones se baña con tus canciones bueno y estábamos tomando el desayuno y de repente me mira y me dice ¿cuál es tu mejor canción? epa le digo mira tengo que tener esquita como 700 sin ningún lugar a dudas te voy a decir cuál es mi mejor canción mi mejor canción es una canción que nunca la grabé jamás y tiene que ver con mi vida privada con mi vida personal con Marc la canción se llama cuando lo único que teníamos era amor y me acuerdo que Armando me mira y me dice ¿cómo que no la grabaste? no, no la grabé nunca y se puso las manos así en el pecho y me dijo ¿se la darías a tu amigo? ahí te la mangio y a mí no y a mí no escuchame a mí hay cosas que se pueden comprar con dinero y hay cosas que no qué hermoso eso para mí eso para mí es un premio sí por supuesto bueno la verdad es un placer charlar con vos nos quedaríamos te digo todo el programa te admiramos profundamente plotando nuestras redes sociales con mensajes para vos Flor ¿querés contarte un poquito? no, no un montonazo de mensajes porque hoy la consigna del programa Paz es ¿cuál es tu canción del karaoke? ¿con qué canción se descarga la gente? y muchos están eligiendo canciones tuyas por supuesto y además historias de amor bueno, de todo si vos querés nos podés contar qué canción elegís vos para hacer karaoke si se puede decir de alguna manera no no hago karaoke no hago karaoke no puedo estar en un lugar en un lugar que hay karaoke Paz cantate algo no, no no puedo no puedo disfrutar eso lo que sí te puedo decir es que te estamos preparando por primera vez estamos preparando por primera vez es una primicia un streaming un streaming para el día de la madre ay, qué lindo bueno, qué bueno contanos algo más no hice no hice ningún streaming porque le tengo un poquito de miedito porque se han colgado muchas veces pero tengo muchas ganas de ponerme de vuelta en contacto con la gente yo he sido bueno o sea para el día de la madre parece a fechas por ahí vamos a hacer un streaming y esto va a estar lindo y si yo tuviera que elegir una canción para cantar en un karaoke y elijo la canción de Franco Simone Paisaje excelente excelente genio Paz te agradecemos muchísimo este contacto en la próxima charla te preguntamos cuál es para vos la peor versión que hicieron de tu maravilloso repertorio y cosas así algunas preguntas que nos van quedando ahí colgadas la tiene ahí la tiene dale dale que lo diga que lo diga que lo diga va a explotar todo qué canción te arruinaron el mira no 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 lo puedo decir al contrario decilo soy un afortunado soy un negro afortunado todos los artistas que han cantado mis canciones las han mejorado y es verdad excelente 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 gracias gracias y te esperamos acá cuando vengas por Córdoba claro que sí por supuesto claro que sí beso